La Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela ha ganado las elecciones por una amplia mayoría, de dos tercios de la Cámara, pero a Nicolás Maduro no debe parecerle suficiente, porque se ha negado a aceptar propuestas de ley como la de amnistiar a los presos políticos. La Mesa de la Unidad Democrática ha obtenido 112 diputados, frente a 55 del oficialismo. La misma ley electoral, redactada para beneficiar a la Revolución Bolivariana, ha dado a la oposición una mayoría de dos tercios de la Asamblea. Esa mayoría podría modificar la Constitución o destituir al presidente, pero se esperan tiempos difíciles. Lo que presagia la comunicación de Maduro de estas pocas horas después del domingo es que el escenario va a ser de conflicto, es que el escenario va a ser de confrontación, es que vamos a ver, si no antes, seguramente a partir del 5 de enero, un escenario de choque de poderes, porque la oposición, ahora expresada como mayoría parlamentaria desde el Parlamento, va a ejercer sus facultades, porque están planteadas en la Constitución. Y una de las promesas de la campaña electoral es aprobar una ley de amnistía de todos los presos políticos, dirigentes como Leopoldo López, encarcelados por el régimen. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía, porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo, y así me planto, me podrán enviar mil leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. Así lo digo, pues. Nicolás Maduro mantiene un ambiguo discurso sobre las reformas que necesita su revolución, pero sin autocrítica, habla de guerra económica. La elección del domingo fue mucho más plebiscitaria que parlamentaria. Fue un voto de rechazo a Maduro. Fue un mensaje para decirle, cambia tu modelo económico, de una parte de la población. Me refiero a aquellos que eran, o que son chavistas, y que votaron por la oposición, o que dejaron de votar. Venezuela sufre la inflación más alta del mundo, y la caída del precio del crudo está provocando una grave crisis de desabastecimiento de productos básicos en el país. Mientras Maduro adopta un duro lenguaje de resistencia, la oposición se muestra conciliadora. Queremos trabajar para unir a Venezuela. Mientras el gobierno sigue peleando solo, mientras el gobierno sigue buscando culpables donde no los hay, nosotros vamos a la Asamblea Nacional para promover leyes sociales. ¡Suscríbete al canal!